En la morgue de Aguachica, Cesar, permanece el cuerpo de un hombre conocido como Carro Loco, asesinado en el barrio El Cruce. Según testigos, fue atacado a tiros por dos hombres en motocicleta que huyeron sin dejar rastro. En la morgue de Aguachica, Cesar, se encuentra el cuerpo de un hombre que fue asesinado en el barrio El Cruce de la localidad. El sujeto, conocido como alias Carro Loco, vestía un suéter blanco, jeans azules y zapatos blancos. Era de piel trigueña, medía aproximadamente un metro con 70 centímetros y tenía alrededor de 35 años. Se supo que la víctima fue atacada con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes huyeron del lugar sin dejar rastro tras cometer el crimen. La inspección del cadáver fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, que trasladaron el cuerpo a las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del Buen Investir.